Osvaldito, qué gusto. Bueno, Osvaldito de cariño, así lo queremos y lo tratamos en Querétaro porque es recíproco, ¿no? Es recíproco el cariño, es recíproco el apoyo. Nuestros líderes siempre nos dicen que este proyecto nos va uniendo con personas, personas que se convierten en familia y familia cercana, porque además pues vamos tras una meta, tras un sueño y la verdad que en lo personal yo quiero aprovechar este espacio para decirle a Osvaldo, gracias, gracias Osvaldo, gracias a ti, a tu equipo, Enrique, a Carlita, por todo ese apoyo, por esa incondicionalidad que tienen, nunca hay trabas, como yo decía, el no, no existe en este gran equipo que tenemos en Querétaro y eso pues a nosotros nos da una fortaleza muy grande, a nosotros nos da la certeza y la seguridad de que vamos a tener el apoyo y como decimos siempre, estamos apalancados no solo de nuestros diamantes, sino de estas personas que están un poquito tras bambalinas a veces y que nosotros pues no mencionamos muchos, yo confieso que a veces no lo hago, pero que sin ellos, sin cada una de las personas que estén corporativo, nada de lo que nosotros hacemos, nada del esfuerzo que nosotros le metemos a esto puede tener buen fin. Muchas, muchas gracias Osvaldo y pues nada, yo siempre agradecida, más que agradecida por esta oportunidad que me da siempre de aprender, de conectarme, con tanta gente linda de todos lados, por ahí anda gente de mi equipo, Lidia una fan número uno, igual que Rosy, siempre al pie del cañón y es así, es así como hemos aprendido que se gestan las cosas, los resultados se dan con la constancia, ¿no? Y muchas gracias Osvaldo. No, muchísimas gracias a usted, señor Trajudi, pues bueno, ya los micrófonos y la cámara son de usted y este espacio es de usted y pues que lo disfrute mucho, bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, voy a compartir mi pantalla. Y pues nada, hoy quería, en este inicio de mes, quería platicarles un poco de todos estos temas que para nosotros pues seguramente nos suenan familiares. Yo titulé esta presentación como el juego de la vida se llama No me rindo. No me rindo porque justo como dice esta lámina, ¿no? En medio de la dificultad reside la oportunidad y seguramente esto les resuena a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, por todo lo que nos sucede en la vida, lo que pasa en la vida. No hay un proyecto que no esté lleno de dificultades. Y por ahí, ahora que estoy en Guanajuato y veía aquí que es en la cuna del Cervantino, me viene a la mente una frase de Don Quijote, ¿no? En el que pues bueno, cuando ladran los perros, y lo digo con todo respeto, pues es que vamos avanzando, ¿no? Y es así, es así que se gestan, pues esas, para mí esas dificultades son esas oportunidades que me permiten crecer. Yo quería transmitirles y lo que quiero transmitirles en esto es no rendirnos, no rendirnos porque estamos en un proyecto que vale la pena, en un proyecto que no importa la edad, no importa la situación, no importa tu nivel socioeconómico. Pero aquí, ¿qué es lo más importante? Que tú tengas una meta, que tú tengas las bases de este proyecto, hacia dónde lo quieres llevar, hacia dónde quieres llevar, que es ahí donde radica para mí la belleza más grande, es hacia dónde yo quiero llevar a esas personas que como hoy estoy enfrente de ellas, miro a los ojos, y pues muchas se van, muchas se quedan, pero apoyar a esas que se quedan. En esas que se quedan están porque quieren, porque confían, porque ven la esperanza y ven una gran, gran oportunidad en esto. Y pues yo inicio este proyecto, para algunos que no me conocen, lo he comentado en algunas ocasiones, hace aproximadamente dos años y medio, tres, y pues con toda la ignorancia del mundo, en la vida había yo hecho un trabajo de este tipo, yo me dedico mucho a ser apostolado, soy una mujer que hace mucho trabajo de iglesia, soy misionera, y además tengo una fundación por tema de paz. Como ven, andar en el jaleo de aquí y allá, pues es lo mío, me gusta, me gusta tratar con la gente, me gusta el tema social, me gusta hacerlo. Yo no pretendo ser pues una santa, tampoco ser la líder más grande del mundo, no. Solo quiero impactar, solo quiero trascender, solo quiero que a través de mi paso, y mi pequeño paso por la vida, pues este tenga un impacto, y pues obviamente, pues un impacto social. Cuando yo pienso en las dificultades, una de las últimas, que es por la que yo empiezo a tomar con tanta pasión Kayani, es en el 2018, mi marido tiene un tema de secuestro virtual. Entonces, bueno, fueron prácticamente 24 horas en el que yo no supe de él. A mí eso me dio un pánico, porque yo mucho apostolado, mucho hacer por la paz, mucho ir, tomarme el café, y platicar con la gente, y hacer cosas sociales. Eso estaba perfecto, eso estaba genial. Pero yo no dimensionaba que pues el que aportaba, el que el proveedor, pues era mi esposo, y que si él me faltaba, que fue lo que me impacta, y lo que me hace reflexionar, y me sacude cuando pasamos por este evento, pues era él. Si él le pasaba algo y ya no regresaba, pues realmente yo me quedaba a la deriva. Para mí eso fue un golpe muy fuerte, es una sacudida, que me hizo poner la antena y la tensión en buscar algo que pudiera darme a mí un poco de tranquilidad. Y yo cojo, que digo, un poco de tranquilidad con sentir que podría yo ser autosuficiente. Tengo mis hijos, tengo familia, pero uno siempre está buscando ser autosuficiente y no representar una carga para nadie. Pues obviamente yo ya me había puesto con la antena como alerta de que llegara una oportunidad. Y no porque no llegaran cosas en ese inter, habían llegado propuestas de trabajo que requerían que yo estuviera encerrada, y por un sueldo ya conocemos esas historias, en que te dan tres pesos por quince horas de trabajo. Y pues yo incluso poniéndome en mis moños, yo decía, no, es que yo no puedo estar encerrada. ¿A qué hora mis apostolados? ¿A qué hora mi fundación? ¿A qué hora hago mis hijos, mi casa y todo? Pues pero yo traía la antena puesta en ese momento. Ese evento a mí me hizo ponerme en modo busca algo que hacer, que te reditúe. Curiosamente, cuando a mí llega en noviembre, el 18 de noviembre del 2018, llega este proyecto, aunque yo les digo que venía pensando en algo que me diera la oportunidad de generar ingreso, pues nada, me siguió ganando la otra parte. Y yo cuando veo el proyecto de Cayani, vi la oportunidad de salud. Pues me encantó, la verdad que me fascinó. Siete meses, siete, ocho meses después, pues yo decido, veo ya capacitarme. Tuve la fortuna de estar en ese, en algunos eventos, pero no terminaba de ver, lograr la grandeza de Cayani. Y pues nada, yo esta lámina, cuando la estaba haciendo, pues fue con la idea de ir pensando en lo que yo quería transmitirles, ¿no? Esta frase me gustó, la vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resistentes y resilientes. Y es así, hoy por hoy, pues seguimos viviendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, pero también tenemos que pensar que los malos tiempos tienen el valor científico, ¿no? Son ocasiones que un buen alumno no se perdería. Y si algo tengo de verdad, es que soy enseñable. Aprendo, me pongo en disposición. ¿Y de qué nos hablan nuestros líderes? ¿De qué se trata en Cayani? ¿De qué se trata llevar a buen puerto este proyecto? Pues justo buscar gente que sea enseñable. Entonces yo ando siempre en busca de gente que se quiera dejar enseñar, que quiera aprender, que esté dispuesta a ver este proyecto como con el gran valor y el gran tesoro que es como el que es Cayani, ¿no? Ay, la lámina no me quiere dar. Y bueno, nos dicen que en los tiempos, el tomar decisiones, sí, la verdad es todo un tema, ¿no? No es nada sencillo. A veces nos encontramos en esa disyuntiva de que si este es el correcto, de que si este es aquello. Tomar riesgo siempre nos implica pues una, tratar de discernir cuál es lo correcto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo. Sabemos que tenemos que estar dispuestos a tener mucha tolerancia. Tenemos que estar dispuestos a ser muy pacientes. Entonces, si nosotros nos ponemos ese casco como este ratoncito que busca, que sabe que ahí está el objetivo, pero tiene que ir cuidado, con cuidado porque en algún momento le va a llegar la trampa, le va a llegar un golpe, le va a llegar algo y él tiene que ir blindado. Pues de eso se trata también nosotros, ¿no? Y cómo nosotros obtenemos ese blindaje? Pues a través de estas llamadas de arranque, a través de estar conectados, a través de estar en los Facebook Live, a través de escuchar todos los mensajes de nuestros líderes, podremos pensar que muchas veces al inicio, yo confieso que decía, pues es que siempre escucho el proyecto, mejor lo leo. No, no, error, error, error. La verdad es que es importante conectarnos, es importante estar ahí pegados, porque vamos a tomar ideas, nuestra mente va a ir trabajando y va a ser, yo siempre digo que hay que ponernos creativos, ¿no? En las circunstancias, en las dificultades, pues surge la creatividad y solo vean. La verdad que nosotros incluso como mexicanos creo que somos los padres de la creatividad, ¿no? Siempre le buscamos la manera. Entonces, la manera de hacer las cosas bien o la manera de hacer las cosas mal. Hace un rato yo comentaba y les comentaba antes de iniciar que la mayor riqueza y el mayor tesoro de los muchos que a mí Cayani me ha puesto en mi vida, pues es eso, ponerme en positivo, ponerme en el modo de aprender, pero de aprender bien, de tomar, de desechar esas cosas que son negativas, que no me abonan en la vida y tomar las cosas que sí me enriquecen, que sí enriquecen a mi equipo y sobre todo esas cosas que me van enriqueciendo y que a mí me dan la oportunidad de devolverlas a los demás. Y eso de verdad no pretendo con esto darles una clase de estimulación y de motivación. Les hablo de mi experiencia, les hablo de lo que yo he visto, de ese crecimiento que he venido teniendo y se ha venido tejiendo a mi alrededor, pues al testimonio de Rosy Núñez con su perseverancia, de Pepe Zelaya con ese trabajo y esa mentoría que nos da cada día, de esa sonrisa de Lupita Chaides, de esa disposición, alegría y energía de José Manuel Muñoz y de en fin, de cada uno, yo no quisiera ir a ninguno, pero de cada uno de ustedes uno aprende. Son grandes maestros, cosa que yo agradezco infinitamente porque todos son maestros de vida. Y bueno, esta imagen también es tremenda. Nos pasan y a mí me sigue sucediendo hoy en día y seguramente a muchos de ustedes les estará pasando. Todos los días te llegan solicitudes de amistad, todos los días te llegan en nuevos proyectos, todo el mundo te dice que es el mejor, todo el mundo te dice que este vas a hacerte mega multimillonario. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, familia Novatin? Nosotros tenemos que no vincotear de uno al otro. El ser intermitente, el no tener la constancia es, y lo digo, lo voy a decir con todo respeto, y lo digo porque a mí me ha pasado, es como cuando me llega alguien que me quiere invitar a salirme de mi iglesia, de la iglesia católica, donde yo fui educada, criada, y que además, eso es lo que me inculcan desde niña. Claro que tengo la libertad después de decir a dónde me voy, pero yo siempre les digo, yo no me voy a dejar de ser católica porque ya me incomodó algo que aquí me dijeron. Yo primero voy a conocer quién soy, qué dice mi religión, qué dice lo que me están, a qué me comprometo, qué derechos y obligaciones tengo, y después decidiré si me voy o no me voy. No digo que una sea mejor o otra sea peor, no, solo es conozcamos nuestros proyectos, conozcamos, y si vamos a cambiar, hagámoslo desde el conocimiento y sobre todo desde la convicción, porque si no hacemos un buen trabajo en este, tampoco lo vamos a hacer en el otro. No es que uno sea mejor que el otro. Nosotros aquí, hoy por hoy para mí, Kayani nos da esa oportunidad de crecimiento, nos da esa oportunidad de herramientas para nosotros apalantarnos, para nosotros crecer, y porque aquí todos lo sabemos que todo irá siendo en proporción a tu trabajo, en proporción a lo que tú quieras hacer. El otro día, nuestro super diamante verde, Pepe Zelaya, me pasaba una lámina en una capacitación y decía, nosotros somos mineros y estamos buscando piedras preciosas, no las encontramos en el piso, en las piedras, no las pateamos, ¿no? Realmente las encontramos en ese escarbar y escarbar y en ese trabajo. Y ese trabajo donde lo gestamos, pues de primero lo gestamos en lo personal. Si nosotros no nos pulimos, si no nos capacitamos, si nosotros no hacemos ese trabajo, pues difícilmente vamos a lograr transmitirlo o duplicarlo. ¿Y qué pasa? Esta lámina se me hizo súper simpática porque de verdad les prometo que encierra. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en llamadas de arranque, quienes hemos tenido oportunidad de estar en un Facebook Live, nos damos cuenta de cómo vamos creciendo. Yo me recuerdo la primera llamada de arranque a la que me invitaron. Bueno, me temblaban las piernas. Yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Es que qué voy a hacer? ¿Es que qué les platico? Y bueno, yo no sabía qué iba a transmitirles. Sí, tengo platico con gente. Sí, no tengo problema en abordar a un desconocido. Pero presentarme aquí ante tanto líder, ante tanta gente que ya conoce y sabe cómo hacer. Y gente con muchísimas más cualidades de las que yo pueda tener, pues la verdad que impacta e impone. Más allá de que si vemos o no cámaras, si vemos rostros o no, impresiona. Pero bueno, pues aquí, como dicen, flojito y cooperando, uno nos va llevando de la mano como en todo. Y pues sí es cierto, ¿no? Vamos puliéndonos como una mejor persona. Vamos teniendo una mejor versión de nosotros mismos. Y vamos viendo y desarrollando habilidades que tenemos, pero que no habíamos descubierto. Habilidades que mucha gente nos dice a mí cuando me dicen, es que tú eres esto y tan buenita, no sé qué. Yo digo, ay, qué feo que me lo diga. Y no por falta de humildad, sino porque digo, no quiero llegar al nivel en que pierda piso y sienta que soy el ser más grande del mundo, no. Volteo a ver a nuestros líderes, volteo a ver la sencillez con que ellos nos tratan, con que ellos viven, con que ellos, el testimonio que ellos dan, ¿no? En Querétaro tenemos la oportunidad y la gran bendición de tener a Lupita y a José Manuel. Y uno los ve la sencillez, la calidad humana que tienen. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir de todo esto? Y pues esto se trata, como dice esta lámina, los errores son parte del camino al éxito. Aprendamos a equivocarnos, aprendamos a regarla, no tengamos miedo a ello. Los miedos nos limitan, sea el que sea, el miedo a hablar, el miedo a comer algo, el miedo a cambiar. Les cuento por ahí que estoy en el reto de los 21 días. Yo empecé desfasada. Yo los termino la semana que entra, a diferencia del equipo, pero no saben lo que para mí ha sido, ¿no? El generar nuevos hábitos de comida, de alimento, el que yo voy viendo que voy bajando. Tal vez no se me ve, no luzco espectacular ahorita, pero sé que si yo he logrado, si al final del reto yo he logrado cambiar mis malos hábitos, esto habrá sido la ganancia más grande que he tenido, ¿no? Porque son hábitos que a mis 64 años no es fácil romper. No es fácil, es complicado cambiarnos el chip mental. Pero bueno, aquí hemos sido en equipo, aquí cada una nos va apoyando, nos apoyamos, nos echamos porras entre todos. Y es esto, o sea, este sentido de pertenencia, el tener y estar sumadas a tanta gente como la que tenemos en Novati, pues la verdad que es maravilloso. Y pues yo buscaba, me preguntan que por qué hago esto. Yo si tomo un proyecto, lo hago porque me convence, lo hago porque me enamoro. Le pongo la pasión en mi parte espiritual, me encanta lo que hago. En mi parte social, soy feliz promoviendo la paz, las alianzas que se gestan, el trabajo que se va haciendo, me encanta, me apasiona. Yo buscaba transmitir qué es el sinónimo de apasionar, ¿no? Y apasionar te dice embriagar, emocionar, acalorarse, enamorarse. Y bueno, eso pues nos ha pasado a todos porque seguramente lo hemos sentido por una persona, por los hijos, por un proyecto. Hoy para mí, yo lo traslado en que vivo apasionada por Kayani. La pasión es por lo que haces, lo que te hará entender que tus límites, como les decía, son mentales. Aquí Kayani me tiene mega recontrapasionada porque toca dos puntos que a mí, a mí en lo personal, pues me hacen crecer y son la razón y el motor que me impulsa a trabajarlo, ¿no? Aquí dice que aquel que tenga salud tiene esperanza. Y aquí aquel que tiene esperanza lo tiene todo. Nosotros aquí, el eslogan no día gratis es llevar bienestar y esperanza a los demás. Desde el año pasado, pues vemos, el mundo está atravesando por una situación en la que si algo hemos valorado, pues es la salud. Y por el otro lado, en mi parte social que siempre va a venir, es el saber que unidos, uniendo voluntades, haciendo un trabajo en equipo, pues podemos generar esos cambios que el mundo necesita. Y ya hablo en todos los ámbitos, en el familiar, en el de los negocios, en el social, en todo. Si nosotros, en lo político que hay que decir, si nosotros no hacemos esa suma de voluntades hacia un bien, hacer un bien hacia los demás, de verdad que todo regresa por añadidura. Y esto, como ven, es platicar un poco toda la enseñanza que nos dan a través de cómo es el sistema de trabajo aquí. Y pues, encierra esto, apasionarnos, unirnos, trabajar en equipo. Todo eso nos va a llevar a ser unas mejores personas, ¿no? Y como aquí dice, la pasión es el ingrediente secreto del éxito. Si no, por ahí San Agustín decía que si no lo haces con pasión, pues no se redime, ¿no? Aquí también es llevarlo a la acción. Si no, nosotros no amamos lo que hacemos y además no accionamos en lo que estamos haciendo, pues en balde va a ser todo lo que Cayani como corporativo, como empresa, nos acerque y nos dé. Y si nosotros no amamos y no lo vemos con un proyecto que va de verdad a impactar la vida de los demás y por añadidura la nuestra, pues esto lleva acción. Si no accionamos, pues no va a funcionar. Y pues yo me quería despedir con ustedes con esta lámina. Es insistir, persistir, resistir y nunca desistir.